Diccionario. Arroba diccionario. Difuso es un adjetivo que describe algo que está distribuido de manera irregular o dispersa, careciendo de una forma o contorno definidos. Este término se utiliza comúnmente en contextos como la luz, donde se refiere a una iluminación que se extiende de manera uniforme en todas direcciones, creando sombras suaves y evitando contrastes bruscos. También puede aplicarse a ideas, conceptos o información que son vagos o poco claros, dificultando su comprensión o interpretación. En resumen, difuso implica una falta de claridad, definición o concentración en lo que se describe.